Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Ha habido nueva actualización, hay nuevas cositas, así que voy a... Aquí en aventura es... érase una vez, me voy a poner con ello, me voy a poner con ello la verdad, porque... quiero ver qué historia han hecho, sé que no he terminado el mundo 10, pero me parece... me parece guay el... el ponerme con esta primera... con esta cosa nueva de Guardian Tales, de érase una vez zen, y... y me voy a poner con ello, no... no hay más. No os voy a engañar. Desafío de elección del... peca. ¡Uh! La batería. La batería que... que se me... que se me agota. La batería que se me agota, chicos. La batería que se me agota. Dame un momento... Que estoy aquí... a lo mío. Tum, turum, turum. Tum, tum, turum, turum. Pum, parum, para, para. Turum. Ahí está. Vale. Ya voy, ¿eh? Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, amigos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, pues vamos a darle... Hay modo grieta, que nos da experiencia, que me da un poquito más igual. Pero vamos con el modo historia. Vamos a darle al play. Vamos a darle... ¿No me gasta... cafés? Entiendo que es esta primera parte, porque... Al final... Películas invasoras presenta... Misión invasora. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. En todo el reino. Está hambriento por culpa de la sequía. Por favor... ¡Ayudadnos! ¡Ayudadnos! Vale. Construimos una estatua de oro gigantesca... De mi... La reina. Para mostrar a la plebe cuán grande soy. ¿Pero qué me estás contando, amiga? ¿Su majestad? Kami Kami. ¿Y qué pasa con la mía? Sí, claro, mi pequeña. Claro que construiremos la tuya también. Que alguien vaya y construya dos estatuas de oro puro. ¿Qué me estás contando, amigo? Su majestad... ¿Vais a olvidaros de vuestro pueblo? Toma, golpe. ¿Cómo os atrevéis a responder a vuestra reina? Así se hace, Capitana Eva. No entiendo nada de esto. Esta noche tendremos un festín. Preparad un plato de caviar. Cosas rastreras. Moveos deprisa. ¡Tú, canalla! ¡Eso le pertenece a la reina! Este tiene pin... Deliciosa. ¡Apresadlo! Será la cena de la reina esta noche. ¿Qué me estás contando, amigo? Por favor, por favor, tened piedad con mi hijo. ¡Andando! ¿Quién aparece? ¿Un invasor? Aparece un invasor. Vosotros, vosotros sois... Somos invasores. Y les va a salvar los invasores, ¿eh? Hemos venido a castigar al putrefacto. Y salvar a todos. Al putrefacto, no sé qué. Y salvar a todos. Vale. ¡Invasores! ¡Estáis acabados! No podrás vencernos por tu cuenta. Cierto. Pero tengo más. No puedo hacerlo por mi cuenta. Si estuvieras solas por completo. Eso es. ¡Viene volando hacia aquí! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Viva, viva, viva, viva! Los invasores son los... ...mejores. He oído que te dan. Entonces, ¿ahí hacia dónde vamos? ¡Ay! Esto no es ni de cerca al final, cochinos invasores. Nosotros, la realeza, los guardianes de Canterbury, os haremos trizas. A ver, a ver. Basada en una historia 100% real. Los invasores aún luchan por la justicia y la paz mundial. Sí, claro. Pero no entiendo lo otro, pero bueno. No me ha gastado cafés esto. No me gasta cafés. Porque a mí me viene bien, ¿eh? Me equivoqué con los invasores. Vale, ¿y contra quién lucho yo ahora? Porque si los invasores son buenos, contra alguien tendré que luchar. Que no sea bueno. A ver, sí que es cierto que se han portado algo mal. Nosotros. Gracias, gracias. Por favor, ¿una propina? No les des propina. Claro que no les doy propina. ¡Que no les doy propina! ¿Más o menos así? Pues nada. Muy buena. Vale, tendré que ir por una alcantarilla. Mucha gente se ha conmovido con la misión invasora. ¿En qué han inspirado para esta historia? Quería crear en el conciencia de la discriminación. Incluso hoy en día muchos invasores son discriminados por el hecho de ser invasores. Cuando la verdad es que los invasores solo deseamos la paz. Era solo... Era solo tan... Creía que los invasores eran chungos, pero estaba siendo racista. Y he sido la mala persona todo este tiempo. Un momento. Basta de mentiras. Habéis invadido nuestro reino y secuestrado a nuestra gente. Nanay, nanay. Vaya racista sin educación. Ya, es que suena un poco raro. Sí que es cierto que la reina no se porta bien. Sin vergüenza. Siento vergüenza ajena. Yo, racista, soy la protectora de la sociedad. Y... Invasores no hemos hecho más que luchar contra la masacre cometida por los Teatán. ¿Vosotros, Teatán, nos atacasteis con un robot gigante? ¿A que sí? Él tiene razón. Castiguemos a esas racistas. No, no es buena opción. Desviar la atención del público de las víctimas a otros detalles triviales. Típico de racistas. Claro. No soy racista y lo demostraré con mis acciones. Venga, loco. No molestes, no molestes. Vamos a salir de aquí. Siempre hay que romper todo, amigos. A ver, ¿qué me dicen esto? Vamos a ver. Nuestros trocitos. A ver, vamos a ir por aquí arriba. Y a la izquierda. Mira, ya la tenemos ahí para luchar. Nivel 20. No me había fijado que era el nivel 20. Vamos otra vez por aquí. Que me ha saltado. ¡Eh! ¿Cómo es que tiempo? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder, macho! Vamos a intentar hacerlo. Normal. Enhorabuena, has probado la fase Ninja Warrior de Ganterbury. ¿Cómo llamamos...? ¿Llamamos? De los guardianes. De los guardianes. ¡Viva la película! Todos somos supremacistas humanos. En fin, da igual. Ahora concluyamos la entrevista justo ahí. Emitiremos la entrevista en nuestro portal. No olvidéis sintonizarnos. No me he dejado nada, ¿no? No había nada. Vale Por ahora por ahí nada Eh, pero si esa ya no está en silla de ruedas No puedo hablar con ella No hay nada más ¿Puedo pararla? No puedo romper esto Solo para VIPs Que no para... Humanoides, eh Vale, por aquí Por ahora no puedo Supongo que cuando... Cuando tal A ver No pillo nada No entiendo nada de esto ahora mismo Espera, esto qué Hay unos perretes por aquí Este está... Y no me dejas una piedrita No me dejas un orbe Qué mal perro, ¿no? No me dejas hablar con esa Café caliente Le está pegando Y como si nada, eh Vamos a meternos por aquí Que supongo que nos dará salida A la... A la alcantarillita Nos metemos por aquí Que se creen que no lo he visto A ver... Por aquí no hay nada más Esto no puedo hablar con esto Vale Musicales... Tal... Le importan las estrellas Vale Necesito saber Dónde está la... Esta, eh Por aquí yo creo que no me he dejado nada Por investigar Vamos a seguir subiendo Corten, corten, corten ¿Por qué el matonada Está dándole una paliza A la reina murciélago? ¿Quién es ese? ¿Quién le hizo el casting? Eh... No sé qué está pasando Bajo mis pies Ahí donde están mis enemigos ¿Para qué va a tener un remate Alguien que es figurante? ¿Quién? ¡Director! ¡Vale! Lo siento, Nicole Creo que no me... Acabo de aterrizar por aquí ¿Estás intentando fastidiarme? Nicole es muy mayor Para una peli de acción ¿Es eso? Claro que no ¿Por qué narices Eh... Alguien que es figurante Va a ser más fuerte que yo? Te advertí que Te tiraría de un puente Si seleccionabas a alguien mejor que yo Primero te mato Y después... Me mato Para Nicole No lo hacía con mala baba Quítame las manos de encima Saco de boxeo Solo eres mi doble especialista Nicole Solo intentaba Yo renuncio Estaba intentando ayudar ¿Ayudar? Y un cuerno Te quieres quedar con el papel Necesitamos terminar de rodar la escena hoy Eugene Ve y trae de vuelta a Nicole Cueste lo que cueste Ha sido su doble especialista desde siempre Puedes hacerlo, ¿verdad? Lo intentaré No Lo haré Esa es una buena actitud Figurante Y todo es culpa tuya Me con Eugene Y trae de vuelta a Nicole Bueno, ya veré yo lo que hago Vaya berrincha pillado No deberías parecer más guay Que los actores principales Ah, soy Eugene, por cierto Soy la doble especialista de Nicole Un placer conocerte Los actores de reparto Tenemos que estar juntos En fin Nicole parecía bastante escandalizada Intentemos conseguir el aperitivo Favorito de Nicole Al lío Es parte de nuestro trabajo Seguir el rollo de los actores principales A por ello Nicole vuelve a lo suyo Pobre tal Vale, por aquí no veo A ver si aquí hay escondidas No hay moneditas No hay nada que me... Voy a ir por aquí abajo Digo No vaya a ser No vaya a ser No vaya a ser Este puesto de panini Siempre tenemos que esperar En la fila Puede atravesar todo el espectro emocional Violenta Violenta No me he enterado Estaba viendo aquí otra cosita Vale, genialítico Eh, eh, eh Que muevo todo esto sin querer Sí, lo tenemos Estupendo y maravilloso Pues vamos Vamos para allá Por ahí no puedo bajar Quiero bajar por aquí, tío ¿Y los perros? ¿Qué hacen aquí? A ver Quiero coger el perro Quiero coger el perro Qué pequeño y tan guqui parece Esto es rollo Iron Man Tío, tengo que entrar ahí Eso es lo que no me deja Y aquí podía entrar No Vale Pues vamos a por el otro Tal y vamos a A por la chiquilla esta Necesitará una bebida, ¿no? Un helado de postre El helado favorito de Nicole Es el chocolate Con trocitos Deberíamos comprar helado de chocolate Con trocitos ¿Fuera de coña? ¿Hay quienes le piden incluso Sin sabor de naranja? Helado suave Entonces salió Quita todos los trocitos De chocolate Antes de que El helado se derrita Ponlo De nuevo En la nevera Estupendo Tenemos talento Para ser sirvientes Vaya Eso sí que Es deprimente Bien Tenemos todos los aperitivos Puede Vale No, por aquí no es Por el otro Es grandecilla la fase Es bastante grandecilla Un Iron Man invasor Salí de ahí Por aquí Yo creo que hay algo sospechoso Vamos a ver Bailar Bailar Manéalo Porque está Porque está aquí escondida Esta Tú me has asustado Me he colado pensando Que podría toparme Con el productor O director De reparto Voy a poner Mi cara En la pantalla A cualquier precio Esa no es la maravillera Correcta ¿Crees que no lo sé? He estado trabajando Como camarera Durante tres años Haré lo que sea Para conseguir un papel Anda, mira Como Penny Tú me has asustado No Ni hablar Tú ¿Quién eres El que produce? Yo puedo hacer Cualquier cosa Hazte Tare 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 Pero Dame un papel Cualquier cosa Uy 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 A ver Listo Al frente Vale 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 Ya lo pillo Ajá Haré cualquier cosa Por Tú Ese movimiento Hemos estado Buscando a alguien Como tú Todo el tiempo ¿Eh? Estabas haciendo Una película llamada Escuadrón ese Escuadrón suicida Puede ser nuestra Jolly Queen Qué guapo Tío No siento cariño Pero este es solo Un negocio Y este es solo Algo que me viene Muy bien Vale Vamos a ver esto Hagamos algo De bulla Y esto Esta noche Vuelvo Bailad Estos están Un poco Penequetes ¿Eh? Esta peñita Loca Director invasor Cuanto tiempo Demasiado Liada Para mantener Nicole En contacto Oye Nicole He estado ocupado Llevando luz A la masa inculta Gente patética Me dan pena Ahí la virgen Desearía poder ayudar Con tu gran misión Así estás trabajando En algo Ahora mismo ¿No? Joder No me estires De la lengua El director Los actores Todos son Unos incultos Ignorantes Qué lástima Tengo un papel abierto En este momento Es una cruel y histérica Ingeniera de teatrán Que oprima A los invasores Inocentes Yo lo haré Yo lo haré Pero Nicole Eres un poco alta Para Me cortaré las piernas Haré cualquier cosa Muy bien Una actriz Con tal Entusiasmo Ya está celebrándolo Que le botan ahí Las domingas Vamos a coger Primero esto Y luego esto Aquí no Parece que pase Nada más ¿Puedo romper algo De esto? No, ¿verdad? Vale, pues vamos a hablar Con Nicolaina Oye, Nicol Doble especialista Y figurante Mi carrera Acaba de dar Otro paso Así que No tengo que tratar Con vosotros Aficionados ¿Qué? ¿Qué pasa Con nuestra película? Me importa un blero Esa película Debejo presupuesto Para paletos Voy a estar En la película Del director invasor Pero todo el equipo Ha estado Partiéndose el alma Nosotros Los figurantes También Tendré que salir De aquí Bueno, ya acabo De ver a Nicol Saliendo ¿Qué es lo que pasa? Abandonan La película ¿Qué? Saldrá la película Del director invasor Esos invasores ¿Cuántas veces Van a tener que hacer esto? No puedo permitirme Otro actor principal ¿Desear ser una doble Especialista Para el resto De tu vida Es tu oportunidad Director Vale Déjame hacerlo ¿Qué? ¿Sabes que soy La doble de Nicol? Me sé Todas las líneas No pediré más dinero Solo denme una oportunidad Para ¿Eh? No te lo tomes a mal Pero Una película de acción No solo requiere Habilidades físicas El actor principal Necesita ciertas Características Yo también He estado Practicando Mi actuación No me refiero a eso Quítate el casco Vale Me esforzaré a tope Solo Por favor Denme una oportunidad El papel es tuyo Eh No mola No mola No mola No mola Amigo No mola Quiero volver Para atrás Quiero volver Para atrás Necesito Necesito Entrar aquí Necesito entrar aquí Porque me quedan Muchas cosas Por Por hacer Me quedan Me quedan Muchas cosas Por descubrir Como Ojo de macho ¿Dónde está La alcantarilla De esto? Me he dejado algo Por ver Y no entiendo El qué No veo dónde Ni por qué Me he dejado algo A ver Estos siguen Peleándose A ver Hay algo más Por aquí Que no he visto O qué Es que no creo Que haya más Salida por aquí Es que es grande El mapa Es grande La verdad A ver Vamos a ver Un momento El mapa A ver si hay algo Que me quedó Así Por descubrir Está claro Que tengo que entrar Aquí En el centro Y aquí abajo ¿No? Pero cómo llegó Ahí abajo A ver Aquí hay algo Que me chirría Tío Pero no Encuentro Dónde Aquí está esto No veo aquí Nada La verdad Anda coño Mira dónde está La alcantarilla Tío Vale 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 Aquí está La alcantarillita Y esta es la típica Eh Que tengo que hablarla esta En construcción En construcción En construcción Aquí falta un algo ¿Eh? En construcción En construcción En construcción Tengo que llevarle algo a esta A ver Y la otra A ver Mierda Más veloz Más veloz que un camión Más veloz que un coche ¿Podré mover los coches? Es que no veo que salte Aquí nada Algo tengo que hacer Algo tengo que hacer con ella Bajar la barrera O algo así Tío Puesto de los perritos calientes Más veloz Que un auto Puesto de perritos calientes Más veloz Más veloz que un auto Que no quiero entrar aquí Me cago en la mar ¿Qué tal? Jet de miel Regresé al Clash Royale Después de O más Tengo 100 legendarias Y soy combatiente Eh Bastante bien 100 legendarias 5 meses ¿Qué más? ¿Qué más? Cloacas Es que aquí no veo No Quería cancelar Tío Se me ha ido Se me ha ido el dedo Dos veces Aquí me queda algo Tío Y no Encuentro dónde A ver Aquí atrás Anda Mira Si esto tiene un orbe ¿De dónde saco yo Una bomba Para traer hasta aquí? ¿De dónde saco yo Una bomba Para traer hasta ahí? Solo he visto bombas Arriba No de Ninja Warrior No voy a poder Ni de broma ¿Cómo voy a coger De aquí No sé cómo No sé cómo Hacer ¿Cómo me llevo Estas bombas Hasta allí? Qué buena pregunta Cómo me llevo Algo que explote Hasta ahí Tengo que Conseguir Un barrilcito De estos Bailad Bailad Coño Mira estas tres moneditas Aquí escondidas Mierda Mierda Yo creo que aquí No me queda Nada más Uy 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 Ese huequecillo ahí Del dibujo Es esto De aquí Ajá Amiguetes Amiguetes No podemos hacer esto Otra vez No No piensas en ello Ya Y ya Necesito poner comida En la mesa Para mi esposa Y los gemelos Pero La película Estás diciendo La gente de Canterbury Se sentirá profundamente Dolida por esto Esto es un trabajo No Estamos Aquí Por voluntario Tendríamos ningún papel De ninguna película Si no fuese por Invader Pictures Quieres volver A un Club Cutre De Tercera Categoría Vale Aquí están Las últimas Hacemos demasiado Ruido Soy Higena Tú Quién eres Soy De la Guardia Guardia De Canterbury ¿Qué? ¿Qué vas a hacer Con nosotros? Castigar a los Peones De los Invasores Por favor Solo estábamos Actuando Vete A ver Si le doy a lucha Y falta la pequeña ¿Eh? Vale Tengo que darle Una parecilla Vale Y el otro No sé de dónde Sacar una bomba ¿Eh? No sé de dónde Sacar una bomba ¿Eh? La verdad ¿De dónde saco Una bomba Para romper eso? ¿De dónde saco Yo una bomba Para romper Lo otro Porque es lo único Que me queda Necesito un barril Explosivo Espera Espera Ah vale Necesito un barril Explosivo ¿Quién me da Un barril Explosivo? Vale Es algo Con los perros A ver A ver Que les gusta Cuando le frotas Así Si cojo esto ¿Qué pasa ¿Estás bien? Vale Vale Son los perritos Son los perritos La clave Son los perritos Vamos Lo hemos conseguido Vale 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 No hace falta Una bombita Vale Genial Genial y maravilloso Vamos al lobby Ahora sí que sí Completadita la primera fase Me ha costado lo mío No No os voy a No os voy a negar Vamos a por La reina murciélago Mira 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 Hay unos cuantos eh Hay cuatro capítulos Vamos a tratar de hacer los cuatro Y los cuatro Al cien por cien Necesitas más puntos De influencia Juega De la grieta Ah Hubo otros eventos Para ganar más Influencia Vale Vamos a la grieta Me quitan Cero De esto Pues Voy a hacerla Toda ya Yo creo Ah Esto va por tiempo Pero va Esto tarda nada A ver Esto me da la risa Que soy Nivel 7 Fua Es que ni entrando No No he terminado Ni de dar dos pasos Y ya está muerto En nivel 20 Claro Y que más Me tienen que dar aquí Algo más Vale 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 Venga Vamos a hacernos esto Al cien por cien Necesitaba ochocientos Así que voy a hacerme La grieta Esto Al máximo posible Y listo Me lo quito Ya de encima Trato de hacer Varios Capítulos Seguidos Si el siguiente El primero Creo que era gratis El siguiente Ochocientos El siguiente Cuento con Ciento y pico Con mil y pico Mil seiscientos El doble Supongo A ver si conseguimos Ahí unos Tres mil Y ya está Se podrá hacer en automático Se le podrá dar en hacer en automático Si Autorepetir Ah Gemas necesarias Tres de cinco Cago en la mar Me va a tocar estar aquí varios días Tío Bueno pues Sabes que te digo Que voy a Meter gemas Quiero dejarlo Si puedo De hecho Hoy Que queréis que os diga Venga Será para abajo No Para arriba Así golpeo varios Y se viene El pateaza Mira el desafío del peca Pues me falta contra un peca Listo que listo A ver Me llevo de propina La experiencia Yo realmente no Y dos armitas Mira un rifle Ahí guapo Oye Ni tan mal Ni tan mal Podría darle Por cero cafés Tengo mil cuatrocientos Vamos a hacer este Ya son nivel Cincuenta Ya son De más nivel Ya No hay que esforzarse Mucho Pero ya Nos va a llevar Algo más de tiempo Hacia arriba Yo voy yendo Hacia la derecha Y se viene el peca No me haces Nada de daño Amigo Y un Una medicina Una cesta Mira Salimos Cuatrocientos ochenta Vale Vamos a hacer Otra vez más Y si para la última Lo necesito Si para la última Después del siguiente Cuento Lo necesito Pues invierto Gemitas Que así me lo quito De encima Ya esto No que me lo quite De encima Sino que No he terminado La historia Entonces mal No me vendrá El hacerlo Ahí estamos Para arriba Y será otro jefe ¿No? Distinto Ya no será el peca Porque van cada dos El viejo este El mutenroy Lo voy a llamar mutenroy El líder del clan víbora Que me Me come la víbora Ya te lo digo El conseguimos dañar ahí un poquito No nos hace ni Ni en nada De daño Y ya está muerto Perfecto Genial 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 Vale Creo que ya tenemos Suficientes Para al menos Hacer el siguiente Necesitaría Recargar más billetes Tengo Dos mil Dos mil cuatrocientos Yo creo que Me da Me da Ah y luego espera Que tiene tienda Esto tiene tienda Ah vale Genial Vale Oye esto Si me lo das Pues Princesa futura Todavía no la tengo Pero mira Me vienen bien Estas mierdas Me vienen bien Caperucita Esta niña Nigromante Me vienen muy bien Porque estoy subiéndola Pero solo dieciocho Bueno Me podías dar más Me podías dar más Uh Hay un mogollón De cosas Hay que ponerse aquí Bueno 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 160 mil Puntos Hay que conseguir aquí Cien por cien Y con estas piezas Ah vale Con estas piezas Vale El típico bazar Que no nos interesa In this moment Necesitamos Ochocientos Así que Vamos Para allá La reina Murciélago Ay no he mejorado A mi niña Nigromante A mi noxia Buenos días Que dices Soy este Venga Vamos a conseguir esto Vamos a hablar aquí Que este tiene una cara De pinta de ser alien Se pone la cola Vamos a hablar con este Que tipo de Nos han dicho Que llevemos esa cosa Quiero solicitar Demasiados Folios Un segundo Chicos Vale Vamos a ver Me gustaría cambiar Todo este dinero A ver Déjame pasar Para aquí abajo No hay nada más Por aquí Vamos a conseguir Estas moneditas No puedo romper Nada ¿Quién soy? ¿Quién se supone Que soy? Que nadie se mueva Manos arriba El Joker Este banco Es nuestro Dadme todo el dinero Que tengáis Ya Aquí está La bóveda Oye Desapareces Y valoras tu vida Vale Tendré que ir A enfrentarme Que al Joker Vale Nos llevamos Eso De regalito No está mal Para un banquero ¡Alto ahí! Corten Corten Ay la leche Otra vez No ¿Por qué has golpeado Al banquero? Lo siento ¿Acaso sabes Cuánto cuesta Este plato de cine? Más de lo que ganarías Por toda la película Lo siento Lo siento Lo haré bien Joder Yo soy idiota Volveremos a esta escena Más tarde Ahora a la siguiente escena Vamos Vale Y todos me pisan ¿Pero qué he hecho yo Para merecerme esto? Está bien Venga Toma mi mano Lo siento mucho No Ha sido culpa mía Vale Bien La próxima vez Vale Nos llevamos esto Todo el mundo se va por ahí Y yo quiero Ah No puedo Tampoco Tampoco puedo ir por ahí A ver ¿Quieres ponerte Tu vestimenta normal? No cambies Vale Supongo que Estoy obligado Vale A ver A ver ¿Qué me dice este? Qué peculiar Todavía falta Hola ¿Puedes ayudarme? Un figurante desapareció Bueno Y a encontrarlo Vale Gracias Seguro que se ha metido Se ha soltado En el personaje Vale 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 Vamos a salir Me la he cargado Sin duda Para poner una Antorcha Pero ¿Dónde se ha ido? Necesito algo Para encender esto Si falla esto No Si falla esto Ella podría dejarme Vale Necesitamos una Antorchita La antorchita A ver ¿Qué me dice esta? Te dame una bienvenida Compraba Un recuerdo Para ayudar a los vecinos Nos queda Aficha autógrafo Cuesta 500 de oro ¿Quieres comprarlo? Cómpralo Aquí tiene Seguro que antes o después Me hace falta Tur A ver ¿Aquí hay algo? No tiene nada esto A ver Participa en la donación A ver Ponen una historia Sin mucha complicación De rivales Que tampoco Tal Pero Me lanzan el móvil ¿Eh? Un arma es lanzar el móvil Antes de meterme aquí Voy a hacerlo de la antorcha Antes de que se me olvide Uy Eso parece Simpático Simpático ¿What? Oye Entonces Haznos un favor Amamos tanto El arte del cine Han hecho Queríamos Aunque Fuese un recuerdo ¿Sabes? Quizá Tome el autógrafo Toma el autógrafo Pañuelo usado Primero voy a hacerlo De la antorcha Chicos Que me lo quito De encima Y ya al mover esto La musicita La verdad es que Cunde Madre mía Cariño Es tan romántico Esperando todo este momento Te casarías conmigo Claro que sí Te amo Mi amor Que bonito Que bonito Que bonito Yo te amo Yo te amo más Vale 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 Por aquí Por aquí me puedo meter Si me puedo meter Y no me había dado cuenta Vamos a ver Ah vale Por aquí es por donde He salido Que no me empano De nada Que no me empano Vamos a hacer La parte de la izquierda Vamos a limpiar Toda la parte de la izquierda Has encontrado algo Un autógrafo Tengo como dice En casa de este No tienes nada más Algo secreto Pañuelo usado Un pañuelo Que tiene pegado Que hay Que asquito Ella lo usó Exactamente A ver A este Le sirve algo Un autógrafo Tengo muchos Como ese Vale Vete Y a esta Le sirve el autógrafo Tengo Vaya que tesoro Muchísimas gracias Vale Entonces Vale Nada más Y esta Me falta Vale Me falta esta Me falta esta A ver Yo te guiaré No te preocupes Ja 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 Gracias Ahora tenemos Una escena que rodar Así que fuera Ahora el beso De Christine y James Uno Dos Entrada Te amo Christine Yo también James No Espera Ahora no puedo Ay para Toma golpe Corten ¿Cuántas veces vas a arruinar esto? No puedo hacer esto No podemos terminarlo con un abrazo El beso ni siquiera estaba en el guión antes ¿De qué estás hablando? Claro que el beso debe estar en el clímax Preocupante Oye escucha escucha Estamos haciendo esta película romántica Y ahora estamos filmando la escena de la culminante con un beso Pero esto no servirá No puedo besar a ese monstruo No puedo Sé que es parte del negocio ¿Qué opinas? ¿Podrías convencerlo? Estás haciendo una película romántica Filmando escenas Comunicante con un beso O sea cerrada en banda Que no puedo hacerlo No son tan guapos Pero no es cosa de niños ¿A ti qué te parece? ¿Qué? ¿De verdad? ¡Eches! Vamos a intentar Es por tu propio bien ¿Qué? ¿Cómo has sabido? No sé ¿Se trata un guión? Sigue siendo un guión Profesional Debería Lidiar con ello Voy a publicar esto Uy qué malo En face break Es un escándalo Así mi carrera ¡Aaah! Me conformaré con un abrazo ¿Lo has cambiado por un abrazo? Bueno Podría hacer eso Vale Me prepararé Que rueden Vale Pues esto me Supongo que me dará Uno, dos, tres Entrada Te amo Cristín Yo también James Y corten Estupendo Dame un trozo astral Gracias Bien Trocito astral Que nos llevamos Y vamos a Ah que por aquí no puedo entrar Que alma de cántaro soy Vale No puedo entrar Y por aquí parece Pero sí que parece ¿No? Como que podría entrar Pero No me sale nada A ver Vamos ya Aquí Hacia el otro lado Zumo Por 500 de oro Es que me cago en amar No me salen Baratitos 500 de oro Es mucho oro Muévete No te vayas Mueve el culo Por favor Ayuda Matones No somos tal cosa Porque ni produciendo Una película Que sí Aclárate tío Seguramente De mil de oro O así Como es el héroe Que clase de película Bueno magallón Que clase de escena Estoy amenazando Para que paguen Así que Para resumir Tranquila Héroes Presupuesto mil de oro Que paguen No te crees Ni un pelo ¿A que no? Dios Lo sabía Me cachis Nos han pillado Me cachalos Pero tío Te quedas detrás A tu banda Y tal Gracias por salvarme ¡Ole otro orbe! Vale Ya tenemos Tres de cuatro Vale Necesito El objeto Que me falta ¿Eh? Hay algún objeto Que me falta A ver Aquí dentro Igual está El objeto Sé que ya Tal Pero ¡Oh! Y me falta Claro Y me falta El personaje Escondido Vamos a cambiarnos No puedo salir No puedo salir Con el disfraz Puesto Ah Pero sin embargo Aquí está Vale Vale Como que palmaste Disculpe El rodaje Ha terminado Ese es el meta Es la orden del jefe Solo cinco minutos Venga Bufón pilado Se ha olvidado De mí De doble ¿A qué se refiere? Otra película De rodaje De una película ¿Cómo dice El rodaje Ha terminado? Y ya está hecha La misióncita Vale Eres un figurante No tienes que Date prisa Chorradas Todos crean A los masters Gracias por encontrarlo Misión Cumplida Glory Tiene que haber algo Por algún lado No sé por dónde Es que si no voy A la misión Y seguramente Continuando la misión Este Pero Anda Si ya tengo todo A ver No me deja Vale Vale Pues nada Vámonos Porque parece Que aquí No Se puede Vale Pues vamos a cambiarnos Y a ver Qué objeto Cambiamos Vamos a donde El niño aquel Y Ya sabemos que Tenemos todas las monedas Esto me preocupa Tener todas las monedas Porque significa Que estamos llegando Al final Es que ¿Dónde puede estar Tío? Creo que He roto todo Lo posible Qué más puedo Coger Es que Y me falta También esto De aquí abajo Pero bueno Será el JOLY MOLY En este hueco De aquí No hay nada ¿No? No Vale Vamos a donde El niño A ver Qué nos dicen Y no sé Si terminará O no terminará Acabamos de empezar A rodar Nuestro director O día que le molesten Cállate ¿Entendido? Joker Y Batman La famosa Murciélago Jejeje La famosa No Esperad Alto Alto ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vale No puedo trabajar Con alguien así Tenemos que trabajar Juntos Pero Esta actuación Por su cuenta No puedo Con alguien Aficionado Y se pira Oh Mamá No No lo estoy Y tú Tú has ahuyentado A un actor ¿Yo? Lo siento ¿Yo? La verdad es que Sientes Hazlo Tal Tenemos que terminar El rodaje hoy Mira Ahí parece que Está el orbe ¿No? Ha vuelto Armar lío ¿Dónde está El objeto Que nos falta Tío A ver Tú Ven aquí Pareces bastante A él Con buen físico Claro que sí Mi cuerpo Serrano Me ha costado Mi dinerito Esto por aquí Y esto Vuela De todas formas Voy a tener que Bueno Arcar máscara Empecemos de nuevo Estarás bien No va a ser fácil Estamos rodando Preparaos Sígueme señal Y muévete Estamos rodando En posición La reina murciélago Aparece En los curas Ahora Preparaos Acción Si vamos a andar Con juegos Y a necesitar Una taza De café La rutina Del buen Poli malo No exactamente Poli malo Poli peor Corten A esto me refería Tu carrera De especialista Así que Da sus frutos Mantén el momento A la siguiente escena Agredable Que vale Es todo Gracias a ti Necesitas ir Al instante El rodaje Hasta la Vale Echa un vistazo Pues es El arma El super guantelete El guantelete De De los vengadores Vale Ya tenemos Para darle A este Y que nos den Nuestro Orbecito No era esta Super guantelete Venga loco Gracias Oh Oh Que bien Lo hemos logrado Mundo hecho Fase hecha Asus Y vamos Nuestra última toma Usar fuego real Silencio Vale Ya he conseguido Todo Realmente Estas flores Nada Nada A ver Me duele Me duelen Los brazos Me duelen Los brazos Porque ya he conseguido El actorcillo Ese Fantabuloso He oído Hablar De Que habrá Fuego Estaremos bien Vale Está en agotador Que te amarran Así Vale 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 Y abajo A la derecha Aquí hay un algo Que no puedo romper Ni entrar Por él A ver Vamos a continuar Tum 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 Vale No veo otra manera De entrar ahí Así que Vamos a ver Vale Necesitamos efectos No podemos quemar Un edificio Como que no Que patético No entendéis El impacto Que necesitamos Para la escena Dejad de lloricar Y preparad El plato Oh mamá Ahora la reina Murciélago Al rescate Preparaos Acción Vaya Eso es guay Eso es fuego De verdad Tengo miedo Eh Eh Esto es un poco demasiado Demasiado cerca Ah Corred todos Ha huido Por su cuenta Figurantes Estaban atados En las habitaciones Vale Si Tengo que Salvarlas Fácil y sencillo Vamos Por aquí No puedo lanzarlos Por si acaso Se queman Yo creo que me da tiempo ¿No? No Mierda 26 segundos ¿Te imaginas Que se me queman? Gracias Gracias Uf Está todo el mundo Wow No Falta la niña Aquella Mierda Lo salvo a ella No puedo ir Tengo que rodear Yo me encargaré De evacuar Ahora No puedo No puedo ir No me deja Y por aquí Qué bobo Por aquí Claro No puedo llegar Tengo que salir Sí o sí Falta la otra Refugeados Todos Eugene Que hace Interprete juvenil No 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 Eugene 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 Porque yo insistí Sale con la moto Ahí Oh Qué bien Qué guapo Tío Así te como Una super heroína Bravo 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 Eugene 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 Ella es la verdadera heroína ¿Acaso hemos Podido grabar esto? Cámara estaba rodando ¿Verdad? ¿De qué estás hablando? Vale Ha sido la mejor escena de acción Nunca he visto Eugene Ella es la estrella Vale Lo he conseguido Creo que no me he dejado nada Me gustaría entrar por ahí Por saber qué pasa Gracias a todos Eugene Eres mi musa Gracias a todos por la ayuda Eres la estrella De acción del siglo Estoy un poco perpleja Por toda la atención Jejeje Será Mi primera acción Dentro de las películas De ahora en adelante ¿Podrías solo Moverte un poco? Vaya Me estoy mareando ¿Podrías traerme Un heladito? Oh Mama Oh Mama Director Vale Reina murciélago Eugene Payaso chiflado De la gente de banca Tú Y muchos más Reina murciélago Fotogramas Bueno 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 Conseguido todo Pero No sé si puedo ver 2.400 Y tengo 2.500 ¿Me ayudarías a sobrevivir? Convertirse en atriz Pero cumplir Sí que lo estoy Consiguiendo ¿No? Y de este me faltó algo Vale 2.500 Y el siguiente No sabemos aún Cuánto es Así que Vamos con Queensman Que es Kingsman ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo A ver Aquí está Por fin has venido Los admiradores de Eugene Están arrasando el lugar Cuidado Con el escalón ¿Qué escalón? Si no hay ningún escalón Eh ¿A dónde vas? Voy a cambiarte Deprisa Vale Yo me cambio Sí me gustaría Tener el vestuario Puesto Oh mamá Soy Kingsman ¿Por qué tardas tanto? ¿Tien te está esperando? Al set Deprisa Pero si quería entrar ahí Ya no me he enterado De nada Hola Iván Puma ¿Cómo estás Compañero? ¿Cómo lo llevas? Gracias por ese Maravillosísimo Deprisa esto Están sujetando Venga Yo me siento Vamos a pimplar Cervecita Vale Está el camino Ahora todos listos En posición La escena de Barry Hart Y la admiración De Entonces que empieza A rodar la cámara Mi padre era Un Queensman Asiente Y Yo tengo que aceptar Esta misión Asiente Pero yo Allí Oh mamá Después de que te rayaras El coche Dice Te agradecería enorme Que me dejaras en paz ¿Sois amigos de Edgy? La mamá de Edgy Vale Que Venga Barry Que bonito veros Pasar tiempo juntos Deberías Quitarte Del medio abuelo O te lastimarás Y algo más Estás de coña Deberías irte Si buscas Otra chica En el reino La mazmorra Ja 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 Los modales Hacen Al hombre Pero que dices Atrapadlo Corten Acción espectacular Chicos Acción espectacular Muy buenos Esfuerzos Vale Tenemos que hablar Uuuu ¿Y este qué? Ese no dice Buen trabajo Vamos a saludar A nuestros fans Ojin Ojin Vete A tomar los rientos Que yo soy Kinsman Así que ¿Qué querías hablar? Entonces ¿Quién es el protagonista De este? Tú Definitivamente Tú ¿Estás seguro De que Puedo llevar La batuta? Segurísima ¿Cómo voy a encontrar Una estrella de acción Mejor que tú? Entonces ¿Por qué una persona De la guardia Tiene tal Y ahora Tiene más líneas Que yo Habláramos de líneas Espero Un papel adecuado Por favor No me decepciones Ella se ha ido Ella se ha ido Ella ¿Qué le va a pasar? Por fin Han hecho Tan pesado Que pesadez A ver Soy la reina Soy el joker Eugin Nicole Necesito que me dejéis pasar Amigos Tome el sulto Justo lo que buscaba Alguien como tú Talento Aplauso Jurado esta noche Misericordia Es un honor Estar aquí Te amamos Y alguien especial Hoy entre el jurado La lengua Más afilada Al siglo Milu No oigo Aplaudir Zurullos Vaya Acorde Comentario Talento Nuestra primera Concursante La princesa cantante La montaña Tiritona Vaya 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 Frozen Puedes retornarme Tienes una voz Procesada Ha sido una actuación Impecable El canto Más atroz Que Vamos a darle Con Concursante Slavi Venga Voy a pasar esto Rápido Porque Vale Gracias Slavi Tienes mucha fuerza Impresionante De verdad Me ha puesto Los pelos Como escarpias Que me has dicho ¿Quieres que Te la aparte A ti también? Uy 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 Nuestro próximo Concursante Es Dolph Un mago De corte Supongo Que tendré Que insultar Todo el rato Un perro Un gatito Que monada Oh Mama Un conejito Gracias Gracias Dolph Ha sido aterrador Te mereces ser El Mago De la corte Tum 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 Entiendo que Tengo que decir Todo el rato Lo malo Vale 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 Está bien Hecho Está bien Hecho Primero Herbecito Que conseguimos Te damos La bienvenida Vamos a llevarnos Una década Te damos La bienvenida Un solo especial Agua Embortellada Y vamos a darle Otra vez A Esta Y esta Es que Vale Vamos a seguir Para arriba Aquí A ver este Que me da Compramos Yo voy a comprar Todo Una década Es la mejor El lado Del mundo No tenía Ninguna monedita Esto Y esto Tampoco A ver Café De aquí Café De aquí Anda Mira Mira Si hay por ahí Vale Tendré que Traer a alguien Aquí al café Entiendo Aquí Que tenemos Vale Y aquí Llegamos a A algo No puedo Empujar Una Una más Una más Una más Tengo que hacer Una más Una más Una más Y una más Con cuidadito No la liemos Y lo conseguimos Vale Y conseguido Ya nos abre Eso Y nos llevamos Ese otro El segundo Orbecito Que nunca Sobra Trozo astral Trozo astral Sepultubux No me había fijado Que es un Starbux No sé para qué Ponen a esa chica Ahí Porque total No Y aquí Me queda algo No se queda nada Pues nada Vamos a continuar Con la parte de la historia Y listo Porque aquí no puedo Pasar Poneos en fila Puedo entrar Puedo entrar Ahora Ajá Ajá Que pensé Que no podía Entrar Vale Pues menos mal Que me ha dado Por entrar Porque son Las típicas Moneditas Que siempre me quedan Vale Vamos a continuar Y ahora ¿Por qué hay Estos? Uh Me voy a tener Que enfrentar A ella Vamos a ver Todo Antes de que Nos la lien Y nos hagan estar Eugene Eugene Mira Vamos a entrar Aquí Había un tío Dormido Derecha ¿Por qué está Hablando en sueños? Tú Espera Soy navegante De sueños Mob Está guardando Saido Hacia Señor Saido Vale 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 Y ahora Saido Está atascado En un sueño 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 En el limbo Despierta Cuatro veces Entonces Yo también Quiero dormir No hay forma De salir Alguien Más Tiene que despertarse No puedo hacer Las olas Te pagaré Con creces Ayuda Entra En el sueño Guapísimo Origen Nos vamos a origen Desde el sueño Del señor Saido El mundo De aquí Es diferente Al mundo exterior Lo imposible Es posible Podemos Al siguiente sueño Vale Una prisa En alguna parte Puedes estar En un sueño Fuera de él Vale Es la típica Que no puedo ir Hacia los lados No usar la máquina Vale Me he pasado Uno Dos Y abajo Ah vale Diario de sueños De saido Izquierda Izquierda Hacia un sueño Más profundo El segundo De la vida De la vida Real Se ha ido Izquierda Izquierda Dijo Izquierda Hacia un sueño Más profundo Fui dos veces Derecha Y era solo Derecha Hemos vuelto Hemos vuelto El primer sueño Vale Pues es Derecha Sueño más profundo Uno Porque hemos vuelto Derecha Derecha Izquierda Izquierda Una Y dos Y ponía solo Una derecha No lo había visto Esto No lo había visto No lo había visto Esto Esto pertenece Al nombre Que conoce En mis sueños He estado Esperando A que Alguien Viniera Por mí Alguien Del sueño Que medio Recuerdas Mug No es posible Él y yo Fuimos jóvenes Juntos Y yo soy Un anciano He regresado A por ti Este mundo No es real Como se supone Que debo confiar En ti Pues lanzando La peonza Amigo Esto es un sueño Gira la peonza No se detiene Esto fue un sueño Regresa Seremos jóvenes Juntos de nuevo Y me llevo Mi trocito Astral Comprobamos Que estamos En la vida Real Porque se para Eso Por aquí No puedo ir Fácil Fácil y sencillo Sé que tengo que hablar Con esta Pero Si son cosas Que me puedo quitar Le he liado Tenía que tirarles A ver si Voy y vuelvo No Tío He roto todo Y no se Responen A ver si Se reponen Por dios Reponeos No se reponen Me cago en Todo lo cagable Me cago en Todo lo cagable Tenía que tirarles Te estás tomando Tu tiempo Consigues Algunas líneas Y de repente Ya eres la hostia No importa Ve Treme un helado Sabes mi estilo De Sí Me produce Horticaria Así que Treme el helado ¿Qué es esto? Se ha derretido A buscarme uno nuevo Amigo mío Vete A por el helado Tu 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 Aquí estamos Los recaderos Dame el helado No Se los he quitado Nunca dejaré Vale Ya os he ojín Quería tomar una foto A la carga, ojín Si le lanzo esto No afecta, vale Puedo saltar por aquí Vamos a conseguir estas moneditas Estas moneditas que me faltaban aquí Y las de aquí arriba La puerta está abierta A la carga A ojín Aquí están De roda ojín Vale Deprisa Deprisa Parece que ojín estaba teniendo un mal día ¿Sabes lo que está mal? No puede ser Ella no podrá Estas en condiciones de filmar Lo estoy Lo estoy Estoy preparadito Esta escena Tres capuches En el escondijo Vale Ahora todos listos Sí, vale Figurantes Golpen Tal Entendido Preparados Acción Cuatro Seis Necesitaba seis El gran barrijar Puede entrar aquí Ni siquiera Corten otra vez Vale Yo voy a Vale Si me los cargo Pues mejor Corten Espectacular Espectacular Chachi Zas Zas Venga En la próxima escena Tú En la habitación Eugín Estaba a punto He dicho que vengas Sí, ya voy Qué celosa es la tía Tío Cómo se pone Un trabajo Me faltan dos Que no sé si estarán por aquí Efectivamente Están aquí Una misióncita Eh, tú Ven, ayuda Ven Saldrón Claro Comencemos Intentar algo triste La historia del padre Traidor de Teadán Y su hijo La historia de Marti y Marian La separación de las hemagas Jaja Eres cuqui De verdad Eso ya más triste Esto no servirá Hazme Esa es tu cara de amenaza A ver Sí ¿Qué estás mirando? Vale Me falta solo un orbe Y no sé dónde está el orbe Que me falta ¿Cómo es que alguien tal Está tratando de sabotear Mi carrera De ninguna manera Sabes que Me han llamado The Mandar Pichus ¿No? En vista de lo Tal Parece que quita Quizá hacerte su oferta No Por favor Entonces Ese personaje de guardia Tiene que morir ¿Morir? ¿Quieres que lo mate? Prefiero en la línea Argumental Ah, vale Es como puedo cambiar Vale Vas a hacerlo Lo que quieres es que Vaya Déjame ver ¿Cuál es el número De Invantar Pichus? No De acuerdo Perdona Prometeme Que no te irás Con Invantar Pichus Por supuesto Vale Mira, bueno Que día más luminoso Estamos en los interiores Tengo algo que decir La escena de morir ¿Buscabas esto? Vale, pero Me falta ¿Estás en disposición? Lo estoy Ahora todos listos Estén al Barrihard Secuaces Vayamos allá Preparaos Acción Listos Para atacar Vaya, vaya Venga Barrihard Pulsar Interruptor Un interruptor Madre Vaya, vaya, vaya Sabía que has estado Trabajando en ese Interruptor Lo he sabido Durante un año Así que he estado Trabajando en el mío Durante dos años Chúpate eso El interruptor Supremo ¡Corten! Chapo Bien hecho A todos La escena Última batalla Escena Edgy contra Cell Edgy Mantén Fabulación Preparaos Acción Agáchate Ballon Dine Espera Aquí Muévete Dazzle Voy a acabar con Ballon Dine Personalmente ¿Te crees ¿Te crees De algo Varian? No eres nada Sin Barrihard Esto va por Barri Se ha hecho daño ¿Te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? Yo Yo Ojin Te estás pasando De la raya Entiendo que estés De morros hoy Pero De esa manera Esta no es manera De mostrarlo Ve a disculparte No Y se va No es mi culpa Que no haya podido Seguir mi estela Ya Ve a donde va Esta película ¿Pero qué? ¿En qué se ha convertido? Pues en una estrella Son todos iguales Ziquismiquis Estúpidos Iba a disculparme Pero Yo solo Tú eres Voy a hacer toda una oferta Que no podrás rechazar Director Bale Queen Queen Que buena mar Me falta un orbe No caigo en cual es Conseguido 100 más Y Star Wars 4.800 Es decir Para mañana 100% Vale Me queda Un orbecito Que no caigo en cual es No caigo en cual es Aquí me he dejado algo Yo creo que no Mira Soy tu fan Eso antes No me lo podía decir A ver Me falta alguna Misióncita Pero por descubrir Yo creo que no me Falta nada Calle de Ah Igual algo de La calle de ensueños Uh Esto de ahí Es la casa Pero no creo que sea En la calle de ensueños Sinceramente A ver Donde puede estar Esto no me dice Nada Tío ¿Por qué no me Dejas ahora? No me dejaba Solo me dejaba Acelerar El desafío De un sorbo Va a ser aquí Tendré que tomar Tres o cuatro Que Que ya me acostumbre Entiendo Vamos a ver Tum Turum Termino esto Y yo creo que Lo voy a dejar Hoy por aquí Que va a ser Dora de Ponerme A comer Así que Oye Ni tan mal Yo creo Yo creo que Tiene que estar aquí Sinceramente A ver Necesito Pero no entiendo Tío Tiene que haber Algún cambio Tiene que estar aquí En el otro orbe Porque El desafío De un sorbo No Es que aquí No va a ser Aquí ya conseguí Uno A ver Es que Aquí ya he conseguido Uno Tío La parte de la izquierda Yo creo que Nada En este No hay nada Aquí No sé Y no puedo Volver Claro El sueño ¿Dónde puede estar El último? Tiene que ser Cien por cien El otro Porque aquí No creo que sea Aquí Yo creo que no es A ver Este Ah Será este Claro Tengo que Hacerle llorar Antes le di a lo de Marty Nada No me está sirviendo Pierdete Y si salgo y entro Puedo volver a intentarlo Cago en la mar Me va a tocar salir Y entrar Otra vez Pues sí Voy a hacerse Un momento Y ya está Ay mierda Aquí No me quiero quedar Sin mi orbe No sé por qué he dado Este rodeo Ah Igual sí que tengo que darlo ¿No? Sí Tengo que darlo A ver Vamos a intentarlo Hijo Vale Te ayudaré Tío Me estás jodiendo Me está molestando Esto ¿Dónde puede estar El orbe? Es que tiene que ser Este tío Y es que tampoco tengo Nada para coger Y lanzarle Voy a hacer una última vez El intento de rechazarle Todo el rato Hablar con él Y que me llame Hijo de mi madre Todo el rato Es lo único Que se me ocurre Tío Porque aquí No creo que sea No puedo meter Nada ahí Y es lo único Que se me ocurre Para conseguir un orbe Eso Y lo de La interminable Son las dos cosas Que me parecen Que pueden Darme un orbe Y es que claro Yo no me puedo disfrazar Del otro tío ¿No? Ya no está la tía Que me disfrazaba Hay algo Que pueda coger aquí Y lanzarle ¿No? ¿No? es que no hay nada no puedo hacerle daño es que alguien que le haga llorar pero es que ha hablado con todo el pueblo tío a ver guardián tales era una vez en sepultulandia wow 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 invasora aquí queensman vale les falta un orbe como me falta a mi ayúdame necesito te ayudare hola a ver como lo consigue si es que se lo da si no ya termino eh amor a ver pasa esto a ver a ver a ver como consigue esto lo ha hecho lo ha hecho pero pero vale tengo que fallar y tengo que ir por la salsa picante vale pero es que como no me la estaba dejando pues no estaba siendo capaz vale 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 venga cago en la mar pero claro yo que voy a yo que voy a saber si la salsa picante no me la deja llevar relacionado estaba relacionado estaba vale 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 ahora voy ya lo consigo ya lo consigo y terminamos por aquí chicos era hace una vez era hace una vez vale el tío pesado este que se reía de nosotros ahora sí que va a llorar vale 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 está viendo pasar el tiempo. Dile que te damos un sorbo, ahora sí, ahora sí. Vale, grande, 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 grande. Vale, conseguimos este orbecito y vayamos para allá. Termino ya esto, lo voy a dejar por hoy, que tengo que ir a comer, así que nanay de la china, chinita, conseguido. Vale, 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 conseguimos esto gratis y claro, me faltará esto que son 4.800. Así que nada, tendré que farmear un poquito esto y ya si eso mañana, porque recargar billetes son 300 gemas, ya mañana me pongo con ello y listo, vale chicos, no os preocupéis, no os preocupéis. Vamos a abrir esto, a ver qué ítem me han dado, que no... Ah, la cesta esta y la carta. Vale, pues nada, me ha gustado, me ha gustado esta aventurita, me ha gustado bastante, no os voy a engañar. Y ahora mismo vamos a fortalecer a Noxia, que me quedan muchos cafés por conseguir. Y mira, esta también, vamos a subirla, eh. Vamos a subir 2 de las que tenemos más altas, evolución heroica todavía no puedo. Así que nada chicos, lo dejo por aquí, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. No me falléis.